Bueno, eso se hace fácil porque tú lo puedes craftear En un segundo que hago un video Claro, esa vaina es un dragón Oh, yo, pero mira quién es WTF Tienes seis videos, WTF Papá, me dicen Legolas El diablo, este es... Un cien pie Un cien mano WTF El diablo, me aplato de un solo Diablo, que es heavy el símbolo Desgraciado Qué maldito psicópata Diablo, no me da que sea el tipo de la foto que se transformó así Por... Por being greedy WTF, yo No cojo esa mierda, si la cojo WTF, el timing de temas de estos juegos, lo que me dice, pero WTF, palomo, no estoy ahí, mierda Diablo, que duro Diablo, que duro Diablo, ese es mi estamina Diablo, me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Diablo Bleeding damage pa' ti, palomo Diez flechas y nada más le quito un chien Debe Te vienes atacados, no se me enfrenta por si acaso No se me enfrenta por si acaso Es mi punto que el tiene con ti Mierda La mas que... Por qué... Diablo le llegué a cubrir Palomo conmigo no Damn El diablo Holy shit Ve maldito Godric del diablo No cogemos esa Mierda Espérate esa sí Espérate, wey A ver si esta que esta bacano Mierda Diablo Coño Que bacano Estoy aquí palomo Estoy de este lado Estoy a trae de ti Está loco Yo estoy aquí Mierda no, corre Déjame llename, por si acaso Para que no se vaya a pegar una piedrita ahí Mierda Diablo me dio Ahí El asequillo Espérate Y esto es Santa Claus WTF What Tiene una bolsa Tiene... No, eso no es una balba Eso es una bandana Pero esta metido de rojo Y tiene un gorro rojo ¿Quién? Oh Santa Claus El diablo Ya te llégate ahí A ese que tiene que comprar el aval El diablo Ya te llégate ahí Si Dura tema Cragánate un personal Que ganaste un personal Oh No WTF Yohoho No, miro del lujo yo que malditos y cobias que la marca y me que te lleno dime que te lleno no no te lleno tú tienes una vaina que él vende que como varilla eso que tú necesitas para poder verlo y hablo muy rápido para poder ver la marca de la gente te la vende el maestro muertecito no una vainita amarilla que hablo ahora lo hace de fuego que duro no sé cómo se llama pero no puedo ver el nombre ahora mismo mixta te cuento golpes ok a probar mi boca este tigre ayúdame dale golpe ahí pelea con él yo lo voy a envenenar aquí desde lejos ya bloqueo me mató yo sabía tiempo te digo ahora más como se llama mira mi espíritu peleando todavía que no va coño ay diablo yo no yo no tenía tantos puntos a ver cuánto punto yo tenía no tenía godriguecha para allá voy a buscar mi punto donde están coño me quitaron el mapa de la mierda donde voy a morir oh mira vaya el diablo yo te bataleo el diablo a verla que el dame y la vuelta el milito psicópata este el diablo 18 mil espérate son 18 son un nivel va de ahí palomo conmigo no si tú no vas con ese ataque yo me lo sé ya te estudié muy loco sharingan me dice el diablo no te pasa pues estoy aquí mierda mierda me rompí la examina digo la ya bloqueé heavy de ese ataque va de ahí qué es eso una buena marca te pareció diablo y ya tú peleaste con el caballero que está ahí un caballo que yo no tengo como matarlo tú no tienes un arma casi no tengo flecha yo lo maté con un palo en la mano con un palo no mentira dura 3 horas y yo dure 5 horas coño no hice una vaina mal codrick vamos a hablar inglés tú y yo mierda hice un triple ataque engañate maldito eran dos ataques el diablo estoy aquí palomo ah te gusta eh te gusta oh shit se va a cortar el brazo oh shit di un spoiler mala mía tiene que hacer como que el nieto puede desmembrar gente no me llegaba ahí todavía para el próximo digo aquí hubo uno que se acaba de desmembrar el mismo verdad ni otro ni otro ni otro ni otro ni otro ni otro es bacano ese juego mhm oh si yo lo puedo de skip huye el fuego no ok vamos a hablar tú y yo ah pero déjame invoco al cráneo pelea mierda llegó aquí mierda ahí atacar el demonio no a mi así mismo caballero buen trabajo mierda espérate no diablo lo va a matar diablo ah no está vivo todavía a le bleeding damage coño mierda toma bleeding damage a ti llenate llenate ok no no me mate mi caballero que soy el que me va a ayudar a ganarte va de ahí palomo y ahora que es tu papá eh no no quede caballero no salte de ahí caballero no se hace copa salte diablo pobre caballero eso sí te moriste coño caballero que durote ese tigre a ver grabar seis videoclips